Y ya que está de regreso al noroeste de Arkansas la semana de la moda de Innerform, este evento anual abraza la esencia de la pertenencia y la diversidad con la misión de iluminar la ascendencia de la moda, las marcas locales, emergentes y los aspirantes a diseñadores. El evento celebra la floreciente cultura del noroeste de Arkansas. Para conocer más tuvimos la oportunidad de conversar con Berenice Alcalá quien forma parte de este gran proyecto y eso fue lo que nos contó. La semana de la moda representa al recaudador de fondos más grandes de Innerform. Innerform es una organización sin fines de lucro. Nuestros programas así como Learn, Rise Zone, Show, todos esos están aportando y apoyando a la comunidad creativa en el noroeste de Arkansas. Así que la semana de la moda son tres noches completamente llenos de comunidad, arte y celebración de la moda y el talento local que existe en nuestra comunidad. Esta nueva edición realmente representa el regreso a forma. Innerform desde su origen siempre ha destacado el talento como modelos, maquilladores, artistas, pero esta vez queremos que ellos sean las estrellas de todo este show. Entonces el regreso a forma representa el origen de donde empezamos desde el inicio, pero traer mucho talento regional, nacional, incluso porque vamos a traer diseñadores del Netflix show Project Runway. Entonces eso sería algo nuevo que vamos a hacer este año, pero la gente puede esperar mucha diversión, comunidad, diversión, pero sobre todo la celebración de lo que es la moda y el arte. Los boletos están a la venta, ya casi se agotan, pero todavía tenemos algunos disponibles en www.interform.art y ahí pueden conseguir los boletos y también en nuestras redes sociales si nos siguen ahí, estamos actualizando con información. Si más boletos están disponibles en www.interform.art. Este emprendimiento también tiene como objetivo crear conciencia y brindar apoyo a las organizaciones locales que logran hazañas notables. NWA Fashion Week es una plataforma no solo para mostrar, sino también para nutrir el talento que da forma a la identidad distinta del noroeste de Arkansas al tiempo que genera colaboraciones para el futuro. La semana de la boda de NWA de Interform abarca fotógrafos, estilistas, modelos, diseñadores y equipos de producción y se establece como un departamento de aprendizaje para la experiencia y el crecimiento. Para obtener sus boletos, visite nuestra página web latinotvar.com donde encontrará un enlace directo para conseguirlos.